Muy bien, vamos a continuar con el tema, pero vamos a tener una cápsula informativa sobre el referente al síndrome diarraico. Vamos a ver. La gastroenteritis es una inflamación de la membrana interna del intestino causada por un virus, una bacteria o parásitos. La gastroenteritis puede afectar a una persona o a un grupo de personas que hayan ingerido el mismo alimento o hayan tomado la misma agua. Los microorganismos pueden entrar en el organismo directamente del alimento o el agua o por medio de objetos como platos y utensilios para comer. También se pueden transmitir de una persona a otra con el contacto cercano. Los síntomas casi siempre aparecen dentro de las 4 a 48 horas después del contacto con el virus. Los síntomas más comunes son el dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Otros síntomas también pueden ser escalofríos, piel fría y húmeda o sudoración, fiebre, rigidez articular o dolor muscular, alimentación deficiente y pérdida de peso. Aunque la mayoría de las personas se recupera sin tratamiento, el problema más común de la gastroenteritis es la deshidratación. Esto ocurre si no se ingiere suficientes líquidos para sustituir los que se pierden con los vómitos y la diarrea. La deshidratación es más común en bebés, niños pequeños, ancianos y personas con un sistema inmunitario débil. Por ello es importante tomar medidas para evitar la presencia de esta enfermedad. Entre muchas otras cosas, estas son algunas muy necesarias para prevenir cualquier virus. Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Ser cuidadoso y no compartir alimentos y o bebidas que requieren un contacto muy directo con otra u otras personas. Lavar y desinfectar muy bien nuestros alimentos. Evitar en lo posible ingerir alimentos fuera de casa, sobre todo cuando estos alimentos están expuestos al aire. Si usted presenta síntomas o desea orientación acerca de la gastroenteritis, no dude en consultar a su médico de cabecera. Y vamos a continuar con este tema tan interesante. Ya vimos la cápsula, vean qué importante es esto. Vamos a continuar con el doctor Norberto Díaz Sosa, con el doctor José Ramírez Lázaro, muy amables por estar aquí. Y el tratamiento, que a final de cuentas es el coco de los médicos, porque siempre primero la paciente o la mamá, pues acude a las cosas de remedios caseros, ¿verdad? Y nos complica un poquito la vida. ¿Usted qué opina, doctor Norberto? ¿Qué cosa de tratamiento podemos llevar a cabo, digamos, en el hogar como primera instancia o tenemos que ir directamente con el doctor? En la experiencia médica, cabe mencionar que las complicaciones más graves de la enfermedad diarreica aguda es la deshidratación. Y entonces tenemos que partir de eso, de que las mamás o las personas encargadas de niños no deben dejarse llevar por el arrebato de pensar que lo que más urge es un antibiótico, es unas gotitas como calmante del problema, porque lo más importante es cuidar el estado de hidratación del bebé. En muchas circunstancias tenemos que pedirle a la mamá que mantenga la administración de seno materno de manera más constante para ayudar a mantener este equilibrio de líquidos en el bebé. Eso es. Quizá también en ocasiones se requiera no solamente la leche materna, sino es quizá un bebé que ya está recibiendo alimentos y se le puedan dar otro tipo de líquidos, dentro de ellos el atole de harina de arroz. Y que quede claro, es atole de harina de arroz, no agua de arroz, que es muy diferente. Esa preparación implica tomar cinco cucharadas de harina de arroz, mezclarla con un litro de agua y hervir por diez minutos. Esta solución va a ayudar para que se retenga y se controle más rápido el problema de arreco. Por lo tanto, las mamás eso lo pueden realizar en el hogar, tanto la administración de leche materna y de otros líquidos, quizá frutas cocidas, verduras cocidas, y en casos en que la cantidad de evacuaciones ya va más allá de tres, cuatro evacuaciones, utilizar las soluciones hidratantes como es el suero oral, que se reparten en las clínicas o que se venden en las farmacias. Muy bien. Aún así, esto requiere saber que hay que estar reponiendo nada más las pérdidas, porque ya una situación un poquito más complicada o de mayor urgencia requiere la valoración inmediata del médico especial. Ya tenemos que hablar de un hospital, etcétera, etcétera. Retomando lo que dice el doctor Norberto, creo que es muy interesante, doctor Lázaro, usted no me deja mentir, el hecho de que en casa podemos hacer cosas porque yo me acuerdo que antaño decían que ya no coma, que esté en ayuno porque está enfermo, que esté acostadito y que no coma nada. Y obviamente eso es perjudicial para un bebé. Entonces, yo creo que aquí es importante hacer mención de forma muy punitiva el hecho de que tenemos, bueno, no se tiene que suspender la lactancia, ¿verdad? Y continuar con el suero que menciona el doctor que se hace en casa. Es interesante. Entonces, nada más es el hecho de hacer la esa de arroz, el atole. ¿El atole de arroz? Sí. ¿Qué más se puede dar, doctor? Bueno, sí, esto es muy importante. Lo que al finalmente acaba con la salud de los bebés o las personas de edad mayor es la deshidratación. Entonces, lo que hay que estar es reponiendo las pérdidas que va teniendo. Lo que decía el doctor, ¿no? Si es aproximadamente, si es un bebito menor de un año, se recomienda que tome media taza, son casi 75 mililitros después de cada evacuación. Cada vez que haga el baño hay que estar reponiendo lo que pierda. Si es un niño más grande, ya le damos una taza completa, mayor es de un año, de uno a cinco años, una taza de 150 mililitros y está reponiendo, está reponiendo. Y lo que comentaba, no dejar a este niño en ayunas. Además de la deshidratación, el niño se desnutre. Se desnutre porque pues todo lo está sacando por la diarrea, lo puede estar sacando por el vómito. Son niños que para que se enfermen, pues deben tener también cierto grado de nutrición. Eso es un factor importante para la diarrea. Entonces, tienen que estar comiendo, tienen que estar comiendo. No hay que quitarles el alimento. Hidratarlos y nutrirlos más si es leche materna. ¿Y en qué momento decidimos entonces agregarle ya un antibiótico? Porque, como mencionaba el doctor correctamente, la gente llega y me dice, usted deme algo antibiótico, pues. ¿En qué momento decidimos hacerlo, doctor? Bueno, debemos tener datos de una diarrea grave y esos datos tienen que ver con fiebre, tienen que ver con la frecuencia de las evacuaciones, tienen que ver con la presencia de sangre y moco en las evacuaciones y el estado general que se ve afectado seriamente. Ahora, regularmente tomar esta decisión se recomienda poder tener una valoración de las evacuaciones a través del laboratorio y poder tener datos que nos digan que realmente esa diarrea, aparte de los datos clínicos, que esa diarrea amerita la administración de un antibiótico. No todas las diarreas necesitan antibiótico. Como mencionamos, en los niños la mayor parte de las diarreas son virales. Y está, es por demás que le administremos un antibiótico. Entonces, ahí es muy importante ese conocimiento, que la gran mayoría es por virus que no tienen nada que ver con el antibiótico. Así es, ¿no? Sí, e incluso yo esto, muchas veces el temor regularmente del médico general es que pueda haber una bacteria. Y entonces, al parecer, no hacemos nada malo, pero sí, porque nuestro organismo tiene microbios que forman parte de la vida nuestra y que mantienen el equilibrio en muchas circunstancias. Que pueden estar apoyando en la diarrea. Así es. ¿Y qué hacemos en el momento de administrar un antibiótico? El antibiótico no va a diferenciar entre que si es virus, si es bacteria, va a destruir lo que se encuentre. Y muchos de ellos son microbios que sirven a nuestro organismo. Entonces, de ahí la importancia de no jugar con la administración de antibióticos. Porque muchas veces, en lugar de favorecer la recuperación, va a tardar más la recuperación de ese niño. Claro. Y un punto importante. Creo que muchas madres esperan que un niño se recupere de un día para otro. Eso no sucede. Regularmente, el tiempo de evolución para que se autolimite una diarrea va de 3 a 5 días en promedio. Y muchas veces un poco más. Eso es. Por eso, hablamos de una diarrea aguda como una diarrea que puede durar hasta 14 días todas. Ah, eso. ¿Sí? Interesante eso. Pero, obviamente, el encargado de saber que la evolución es favorable es el médico. A final de cuentas, retomamos que en un momento dado, la paciente, perdón, la mamá, tiene que llevar a su hijo con el médico. Con el médico. ¿Verdad, doctor? O sea, no es bueno automedicarse en estos casos, ¿no? Sí. Definitivamente es como comentaba el doctor. Lo primero, lo primero es la hidratación. Hidratación y nutrición. La mayor parte de las infecciones gastrointestinales, de las diarreas, de los nervios, es viral. Se va a quitar, se va a autolimitar. Le doy antibiótico, se le quita. No le doy antibiótico, se le quita. Pero es más dañino el antibiótico. Punto importante para la gente que nos está escuchando y nos está viendo aquí en el auditorio, porque lo que nos estresa es cuando el médico como que no nos hace caso y no nos da el antibiótico que nosotros queremos que le dé, ¿verdad? Su razón, su base, la tiene, la base científica, doctor. ¿Qué más estábamos viendo sobre esto? Sí. ¿Usted qué sabe? Este bebé puede cursar ahora sí con una diarrea ya prolongada, porque el antibiótico ya barrió todas las bacterias buenas, toda la flora intestinal y ahora sí ya no tiene con qué defenderse contra cualquier otro germe. Eso es. Entonces, en casa lo que podemos hacer es precisamente, como mencionaba el doctor, los tés estos, las de arroz, ¿verdad? El atole de harina de arroz. El atole de harina de arroz. No hay otro atole, es decir, no funcionaría, no sé, se me ocurre, hay gente que dice, pues yo tengo aquí, va a la comercial la maicena y la voy a preparar. ¿Eso es correcto? No, se ha visto en la experiencia médica que el maíz sí tiene un efecto similar al del arroz, pero el arroz tiene un poder astringente mucho mayor que el maíz. Por eso la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que eso, la administración del atole de harina de arroz y complementar con alimentos que sean astringentes. Uno de los puntos importantes que yo creo cabe aclarar respecto al suero oral es la forma de administrarlo. El doctor ya explicó las cantidades, la reposición, lo que se llama el plan A de hidratación o un plan B que ya significa poner en X tiempo una cantidad de líquidos que se ha perdido y que hay que reponer a toda costa. Pero la administración del suero oral debe ser a través de cucharaditas, porque a veces quieren darle a una velocidad rápida y ¿qué pasa? El suero actúa como un vomitivo, recordemos que tiene cloruro de sodio. Luego entonces aquí estamos hablando de que también tiene alguna guía que tomarse a la hora de administrar tanto el suero, que parece tan sencillo, como esta cuestión del arroz, ¿verdad? Así es. Yo creo que quedaría como final para el tratamiento lo de lo que pueda hacer esta mamá con un bebé en su casa, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que vamos a continuar en el siguiente bloque acerca de la prevención, algo muy importante acerca de las diarreas y nos vamos a ir a un corte comercial. No se vayan a ir, está súper interesante el tema, sobre todo porque es muy común encontrarlo, es el pan nuestro de cada día.